Como estamos en cuarentena, no podré ir a cine como ustedes tampoco, entonces aquí les voy a recomendar 6 películas y series para ver en distintas plataformas de streaming durante este mes de abril, ya sea en Netflix, Prime Video, HBO Go y hasta Apple TV Plus. Como siempre les recuerdo, si no lo han hecho, por favor, suscríbanse. Empecemos con Tales from the Loop de Prime Video. Basada en la obra del artista sueco Simon Stollenhack, Tales from the Loop narra la historia de la gente que vive sobre The Loop, una máquina construida para desbloquear los misterios del universo. La verdad es que sé muy poco de la serie, pero me tiene súper intrigado, un mundo en el que los humanos y los robots conviven después de ver el tráiler quedé convencido. Se estrena el 3 de abril en Prime Video. Luego tenemos Tiger Tail, película que narra la historia de Grover, quien después de una difícil infancia en Taiwán, aprovecha una arriesgada oportunidad para mudarse a Estados Unidos con una mujer con la que no se conecta para comenzar una nueva vida, abandonando a su amor verdadero y a un hogar al que realmente amaba. Una decisión que lo perseguirá por el resto de su vida. Escrita y dirigida por Alan Yang, quien da el salto al cine luego de una exitosa carrera en la televisión, habiendo trabajado en Parks and Recreation, The Good Place y co-creando junto a Season Sari, Master of None, por la cual ganaron un premio Emmy a Mejor Guión en una serie de comedia. Soy un fan de Master of None, así que solo por eso veré el debut de Alan Yang, que estrena en Netflix el 10 de abril. ¿Qué es todo esto? Solo pequeños swag bags para los niños con la partida. ¿Samsung watches? ¿Earbuds? ¿Fendi keychains? ¿Son los niños los nominados de Golden Globe? Black as **** Es la nueva comedia familiar de Kenya Barris, el creador de Blackish. Está protagonizada por el mismo Barris, quien debuta frente a la cámara y Rashida Jones. Inspirada en la vida real de Barris, la serie revela lo que significa ser una familia negra con dinero nuevo, o como aquí le decimos, nuevos ricos, que trata de hacerlo bien en un mundo moderno donde lo correcto ya no es un concepto fijo. Esta serie es la primera que Barris hace con Netflix luego de firmar un contrato de exclusividad por más de 100 millones de dólares. Tiene pinta de ser un poquito de Corp Your Enthusiasm con Modern Family y obviamente Blackish, manteniendo el humor irreverente del creador. Se estrena en Netflix el 17 de abril. Es los juzgos, los juzgos. Es los primeros americanos. Es su país. The Plot Against America. Esta es una serie que imagina una historia alternativa en Estados Unidos, contada a través de los ojos de una familia judía de clase trabajadora en Newark, New Jersey. En esta realidad, Charles Lindbergh, un héroe aviador y populista xenófobo, se convierte en presidente derrotando a Franklin Delano Roosevelt y lleva a la nación hacia el francismo. Esta serie es creada por David Samuels y Ed Burns, los creadores de The Wire, así que solo por eso hay que verla. Ya empezó, son seis episodios, el primero fue el 16 de marzo y se acaba el 20 de abril, así que tenemos tiempo para ponernos al día. Y seguimos con Bad Education, una película que se estrena el 25 de abril en HBO. Narra la historia real de Frank Tasson, interpretado por Hugh Jackman, quien trabaja en el distrito escolar de Ruslin. Es amado por los estudiantes, padres y maestros por igual, pero cuando una valiente reportera estudiantil decide profundizar en algunos informes de gastos turbios, comienza a descubrir un esquema de fraude de proporciones épicas en el gasto del colegio, lo que lleva a Frank a idear un elaborado encubrimiento por cualquier medio necesario. Está basado en un caso de la vida real y explorará el lado oscuro y corrupto del sistema educativo estadounidense. ¿Tiene buena pinta? Esto es Bad Education con Hugh Jackman, se estrena el 25 de abril en HBO. Y para terminar, quiero salirme de las tres grandes plataformas para contarles de una serie que voy a ver en Apple TV+, una plataforma nueva que apenas está empezando, pero que poco a poco va construyendo un catálogo bastante interesante. Esto es Mystic Quest, una serie que se ambienta en un estudio ficticio de videojuegos, los protagonistas son el equipo de desarrolladores y los seguiremos mientras hacen funcionar el juego y se enfrentan a las dificultades de la vida moderna en la oficina. Viene de los creadores de It's Always Sunny en Filadelfia, tiene un aire a Silicon Valley, The Office y promete muchas risas. Son solo nueve episodios de 20 a 25 minutos, pueden suscribirse a la plataforma y maratonearse la serie en una sola tarde. Recuerden que en la descripción de este video están los enlaces de todos los trailers de las películas y series que les he mencionado. Esto es lo que yo voy a ver en abril, ustedes que van a ver, cuéntenme en los comentarios.